El pasado martes, 16 de abril, un equipo de informativos de RTVE en Canarias visitó el edificio central para entrevistar a la directora de la Biblioteca Universitaria, María del Carmen Martín Marichal, y también informar sobre la exposición Homenaje a la Mujer Creadora de la Escuela Luján Pérez y que podrá visitarse en el Espacio Violeta hasta el 10 de mayo. El miércoles, 17 de abril, se celebró en la Sala La Isleta del Edificio Central un nuevo libro-forum centrado en Vagalume, la última novela publicada por Julio Llamazares y que fue coordinada, en esta ocasión, por la docente investigadora de la ULPGC, Carmen Márquez Montes. Con motivo del Día Internacional del Libro, la Biblioteca Universitaria ha organizado diferentes actividades en los campus de Taiche, del Obelisco y de Tafira. Del 22 al 26 de abril, la Sala Jameos del Agua del Edificio Central albergó la muestra El Relato Corto en 15 carteles, exhibiendo los carteles anunciadores de las ediciones pasadas del Premio de Relato Corto. Durante el mismo periodo, en la entrada del Edificio Central también se dispuso un espacio para disfrutar de una selección de cómics y TVOs, ofreciendo al alumnado la oportunidad de leerlos y consultarlos cómodamente. El martes 23 de abril, Día Internacional del Libro, la Biblioteca del Campus del Obelisco acogió el evento Universos Poéticos II, poemas en versión original, un pequeño rincón de poesía para realizar una lectura pública. El mismo día, en el aula 3 de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, tuvo lugar la presentación del libro Visiones de la Historia del Turismo de Lanzarote, publicado por el Servicio de Publicaciones del Cabildo de Lanzarote y en el que han participado docentes de la Escuela del Campus de Taiche. El miércoles 24 de abril, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación, se celebró la charla Ibañez, Retrato de la Sociedad Española, impartida por la profesora de secundaria del IES de Valsequillo, Mariam del Cabo Baigorri. Tras la misma, tuvo lugar el acto de entrega del quinto premio de Relato Corto El Pensador 2024 y del concurso 20 segundos para un libro. El investigador Raúl Quesada Cabrera, la investigadora y doctoranda Irene Sánchez Sánchez y la estudiante de máster Irene Rodríguez Rodríguez, han obtenido los dos premios y el accessit del quinto premio de Relato Corto El Pensador. Por otro lado, Jorge Andrés de la O. Santana, recomendando el Diccionario de Refranes de Luis Funceda. Gabriel Espino Fuentes, recomendando El Mapa del Alma, según C. G. Jung, de Murray Stein. Y Elena Rivero Ramos, recomendando El Monje que Vendió su Ferrari, de Robin Sharma, fueron los alumnos premiados en el concurso de Videoreels 20 segundos para un libro. ¡Gracias por ver el video!